hola chicos del coro 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 para este video traigo dos personas especiales para mi la primera es la que esta al lado que nos llama? derecho es mi hermana en la que esta al lado izquierdo es mi sobrina nada mas que no quisieron salir en el video Entonces primero que diga su nombre Mi hermana Jimena Y mi sobrina Alexia Y les voy a hacer dos preguntas ¿Qué opinan de la SMR? Es muy relajante, te ayuda a dormir ¿Listo? Pues es muy chido el contexto por decirlo así Porque te relaja mucho y te des estresa O sea, pues está chido Sí ¿Y qué opinan de que yo hago ASMR? Pues que está chido, digo No he visto tus videos porque no me has dado tu suelo del canal Pero pues en realidad conocí la SMR por ti Y pues me gustó, entonces Está chido Y tú Jimena Pues yo creo que está bien Que me va a ser chido tenerlo en el programa de YouTube Si no se me hace Oh, qué chido Bueno, bueno, bueno Para este video les traemos Historias de terror Que haya pasado cada una de nosotras ¿Quién empieza primero? ¿Quién? ¿Yo? Yo empiezo primero Ahí pues A ver Esta experiencia de terror La viví junto con Jimena La vez que Bueno, Jimena es más chica que yo Y cuando estaba más chiquita Bueno, de bebé Le regalaron una tortuguita La tortuguita Quedó ya después en un cuarto abandonado Porque pues obviamente creció Y ya no le hizo caso Entonces esta tortuguita Necesariamente le tenías que bajar así como que la cabeza Para que sonara O sea, a fuerza le tenías que bajar la pinche cabeza Para que hiciera ruiditos y no sé qué tanta cosa ¿Verdad, Jimena? Sí Tenía que bajarle la cabeza para que hiciera su ruidito ese Ajá, para que cantara Yo me acuerdo bien que Estábamos ya dormidas Porque las dos dormíamos en una cama Estábamos así como que Super guetanas Pero en una de esas Yo me desperté Porque empecé a escuchar a la tortuguita Entonces Pues me espanté La verdad sí me dio miedo Porque Hagan de cuenta que Sonaba Y de repente dejaba de sonar Así por un buen rato Y otra vez volvía a sonar Entonces a mí se me hacía como curioso Porque si se hubiera atrapado Pues no sé Si hubiera quedado sonando O ella ni sonaría No sé qué onda Y entonces yo la desperté a ella Así como dije No, despiértate Tengo miedo Entonces ella se desperta así como que Ok, ¿qué pensaste cuando te desperté? Ok, pensé que habías Nada más te habías despertado Y que Estabas viendo la tele Porque te dio miedo Pues no La desperté Porque Quería que subriera conmigo Entonces Me acuerdo que Y sí Me acuerdo que Que estaba yo así como de Que salgo No salgo Salgo No salgo Porque hagan de cuenta Que mi recámara quedaba al fondo Bueno, nuestra recámara quedaba al fondo Y la de mis papás quedaba enfrente Entonces tenía que estar besado Así como que en la sala Y me daba miedo Porque el cuarto estaba al lado Del nuestro Entonces Yo no sabía qué hacer Bueno, no Entonces Pues dije No, pues sí me salgo corriendo Entonces Corrí Hacia la recámara de mis papás Y los desperté Y les dije Oigan Está sonando el juguete De Jimena Y me dijo Papá Pues ve a ver Y yo así como de No, me voy a ir a ver yo Y ya nomás me dijo Que Me dijo No, pues quédate acá Y ya yo me trepé Y ya decía Jimena en el cuarto Abandonado Y ya después No me acuerdo Si mi papá O mi mamá Fue por ella Porque yo no me quería salir Otra vez Y ya hasta ahí Termina mi historia Del terror Y Es graciosa ¿Qué opinas De que te abandone Jimena? ¿Qué quieres ir manchado Conmigo De que no me quieres? Yo tengo la duda Sí la quiero Pero Medio miedo ¿Qué duda? ¿Qué hiciste tú Jimena? O sea Cuando estaba sola ¿Qué pedo? No, pues me tapé Con las cobijas Pues qué más hacía Perdón que se escuché La risa Pero Pues es que sí La risa Así Después Les pasé Saber La risa Bueno Ahora va ¿Qué más de estos dos? Jimena 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 va Aviéntate Una buena historia No pues No sé Qué onda Un poquito Ah Pues No sé Qué Hubo un tiempo Bueno Es que ya me queda Me quedaba con Cuando nos mudamos Hubo Un tiempo En el que yo me quedaba Con Con la amiga De mi hermana En su casa Sí Entonces Este Su casa me daba Mucho miedo Y llegaba a escuchar Como ruidos extraños Cuando me quedaba Solita Como que a veces Veía sombras Y pues me daba miedo Su casa Y ahora Que nos quedamos Acá En esta casa Que tenemos Ahora Como que Todavía me da Siento que Las cosas Ni siquiera Porque luego Se escuchan Ruidos Y una vez Que estaba Como dando Mi cajón De mi ropa Este Nada más Me volteé Y Hice cerros Solitas Escucho Claramente Como se cerró Solito El cajón Y como Entonces Me dio miedo Y pues Ya no me gusta Quedarme con la luz Apagada Ahora me quedo Con la luz Prendida Ya Al eso No me habías Contado Bueno De lo de mi amiga Sí En su casa Pasan cosas Bien extrañas Apenas me contó Ella Que pasan Cosas medio raras En su casa Ahorita que Ella está sola Y está con su novio Vive con su novio Y Les han pasado Cosas medio acá Bien Intensas Y ahorita que Ella lo dice A mí no me había contado Pero Pues sí Yo creo que sí Hay cositas medio raras En su casa Bueno Ahora ve mi sabrina Bueno pues Creo que a mí Me han pasado Muchas cosas Como Acá Paranormales Pero Ahorita la más reciente Fue cuando Iba a entrar Como a la escuela Pero yo tenía Un grupo De Whatsapp Y pues me quedaba Altas horas Despierta ¿No? Pero una vez No aguanté Y eran como las Tres Ya daban las tres Y pues me quedé dormida En una llamada Grupal Y en eso Como que me Pues estaba viendo Los Simpsons ¿No? Y recordaba Muy bien El capítulo Porque pues siempre Lo veía No sé No sé si se acuerden De las zonas Del diablo Ajá Ese ¿Sabes? Y me acuerdo Que me quedé dormida En una parte Muy precisa O sea Recuerdo todo Muy bien Lo que estaba pasando Cuando estaba despierta Y en eso pues Me desperté Y les dije Oigan Ya no aguanto Me voy a dormir Y estaba Me empecé a sentir Como muy mal Como cuando te quedas Dormida Ajá Y les juro Que sentí Como si alguien Estuviera encima de mí Así como No sé si las han pasado Por una máquina Para ver ¿Cómo se llama? Como las Ay, ¿cómo se llaman? Cuando se detectan Como para ver Si no tienes tumores O así Creo Ay No es radiología No, son otras Ay, no me acuerdo Pero sí sé cuál es Bueno, es como una Como una máquina Que gira Ajá Pues yo cuando era niña Me pasaron por una Y pues se siente Un calor muy Muy fuerte Es una experiencia Un poco rara Pero la volví a sentir Y fue como Guau, guau, guau Guau, guau Oye, mi ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y en eso Sentí como Si mis órganos Se movieran Así Guau, guau Así súper creepy Y me desperté O sea, como que Abrí los ojos Y Por casualidad Me había quedado dormida Viendo así a la puerta Y yo antes había soñado Que había una Morra colgada ahí Entonces Me daba mucho miedo Y esa vez Volteé Pero no estaba Pues nadie ahí Y en eso Pues vi la tele Y ya estaba Justamente La parte donde Homero está Como comiéndose Las donas Porque pues El diablo Según lo castiga Con eso Y Volteó como A la puerta De mi closet Y vi a una persona Ahí parada Y fui como Guau, qué pedo Ayuda Y me puse a llorar Porque ya no aguantaba O sea Me estaba como Quitando el aire Y me empecé Me empecé a estresar O sea Me privé Muy cabrón Y Y les conté Me dijeron No mami Pues Hablale a tu mamá Pero yo no me quería Ni bajar de la cama Porque estaba Así asustada Muy feo Y estaba escuchando Que estaban tocando Como en la puerta Entonces yo ya estaba llorando Como de Ay no manches Qué pedo Y le marqué a mi mamá Me dijo Ahora qué tienes Y así le Pues ven por mí No Ayuda Y no quiso ir por mí Porque también le daba miedo Ya Y se tardó como En ir por mí Unos 10 minutos Y entró al cuarto Y estaba como Te tardaste Qué pedo No manches Yo creo que igual O sea Como cuando Tienes mucho miedo Igual no importa Que sea como Tu hermana O tu hija A ti No juega A mí también me da miedo No voy a salir Y lo peor Es que estábamos solas O sea Estábamos Nada más allá O sea Que tú te quedaste En tu cuarto Y tu mamá Se quedó en la casa Ya me habían pasado Varias cosas O sea Neta Que me despertaba O me quedaba dormida Porque ya ves que Pues tuve un tiempo Donde sufrí insomnio Ajá Pues de que me quedaba dormida Así súper a gusto Y de repente Como si me tocara Nacimo de Ey despiértate Ay qué miedo Me despertaba Ya no me podía volver a dormir Ay qué miedo Y pues por esas épocas Me dormía muy tarde Porque eran vacaciones Entonces pues Pues está feo No sé si fue un problema De sueño Y por eso me pasó Así No sé Yo creo que Eh Así de que Somos muy susceptibles Al fenómeno Para normal Porque Igual O sea A nosotras Nos han pasado cosas Medio acá Medio raritas Mi hermana también Bueno a mi hermana También le han pasado Cosas así medio Medio locuchonas Con esto de los fantasmas A mi sobrina A mi hermana la mayor A la mamá de mi De mi sobrina También le han pasado Unas cosas bien crepies Si O sea Desde que estaba chiquita A mi Pues yo me siento Que igual Cuando vivíamos Porque si Nos cambiamos de casa Acá Y bueno ya Cuando ya los últimos días Que vivimos allá También nos pasaban Cosas así Super cabronas Y ya Pues bueno Eso sería todo Para el video Espero que les haya gustado Unas historias paranormales Si quieren una segunda parte Con más historias paranormales Nos los dejan aquí En los comentarios Entonces Se va a despedir Jimena Adiós amiguitos Me gustó Conocerlos Y se va a despedir Alexia Hasta la próxima Nos vemos Adiós